¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Veranojas Gamer, vengo de estar toda la tarde farmeando, haciendo capturas. La verdad es que la doble experiencia de doble polvo estelar anima muchísimo. Y os traigo el contador a tiempo real, mi opinión y un pequeño anuncio. Ahora mismo, ahora mismo, ¿vale? Llevamos 1.732.000 capturas. O sea, un poquito más de la mitad de esos 3.000 millones que necesitamos para desbloquear a Farfetch'd. Que quizás es lo que más esperábamos, aunque ya digo que yo estoy disfrutando muchísimo el resto de recompensas. La pregunta es, ¿lo conseguiremos? Pues vamos justitos de tiempo, ¿vale? Pensad que llevamos 4 días, quedarían 3 y llevamos poquito más de la mitad. Muy poquito. Sí que es verdad que ahora la gente se va a animar más a jugar, ¿vale? Por el tema de doble polvo estelar, de doble experiencia. Pero aún así, yo pensaba que hoy jueves por la noche íbamos a llevar por lo menos las 2.000 millones de capturas hechas, ¿vale? Y no, nos quedan todavía bastante. La cuestión es si creéis que Niantic lo tiene todo programado para que sábado o domingo se desbloquea Farfetch'd. Como las recompensas duran hasta el día 1, pues hasta el día 26 no tendríamos problema. ¿Creéis que realmente lo van a hacer así o realmente nos van a dejar si no lo conseguimos sin Farfetch'd? Como yo he dicho esta mañana, cuando he anunciado que habíamos desbloqueado la recompensa de plata, os diré que yo que juego a juegos de consola, en Pokémon Sol y Luna, hicieron también, bueno, y hacen recompensas globales, ¿vale? Y retos globales, y cuando no los conseguimos, nos dejan sin la recompensa, ¿vale? O sea que no sería de extrañar. ¿Qué pensáis? Me lo dejáis aquí en los comentarios, vamos a meterle caña. Dejo aquí arriba una encuesta, por cierto, para que me digáis cuándo queréis que os informe del contador que va anunciando Niantic. Normalmente es cada 12 horas, ¿vale? Aunque me decís si queréis cada 12 o cada 24, ¿vale? Cada noche, como prefiráis. A mí me da igual haceros un vídeo e informaros, pero tampoco os quiero atosigar, ¿no? Así que os dejo por aquí. Y muy importante, muy importante, que sé que muchos me lo estabais pidiendo ahora con todo lo que ha pasado de los pases exclusivos, la nueva actualización, que también habló de ya en el último vídeo, los cambios que van a venir este evento tercera generación, pues mañana por la noche, evento directo con el Team Evolution, ¿vale? Será sobre las 11 de la noche aquí en España, lo programaré horas antes para que seáis del país, que podáis ver vuestro horario. Admitiremos preguntas, resolveremos dudas, tendremos retos, que hay muchísimas cosas de las que hablar, así que os espero a todos. Por supuesto, dentro de un ratito tendremos directo de Pokémon Ultraluna, que estoy deseando seguirlo. Y nada, mi opinión sobre esto, sinceramente, es que yo creo que lo vamos a conseguir, ¿vale? Yo creo que Niantic no... Al principio pensaba que sí, que lo tenía programado, pero visto las cifras, que decís, cada vez son mayores, claro, es que cada vez juega más gente. También hay que tener en cuenta el evento de Totori, que ha empezado ya, de hecho, ese evento en las dunas de Totori, que también va a hacer que se aumenten mucho las capturas, pero claro, es un pequeño territorio de Japón, o sea, tampoco van a aumentar, wow, exponencialmente. Yo creo que sí podemos conseguirlo, espero y deseo realmente que sí. Os recuerdo esos retos y ese sorteo que dejo por aquí abajo en la descripción los vídeos para que podáis participar. Haré otro, si desbloqueamos la de oro, que por favor, espero que sí. Y mañana nos vemos en el directo del fin. Recordad la encuesta que dejo por aquí, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo!